Miss Globe Dominicana, que estará viajando a Turquía y competir con 82 países para obtener el título y Miss Supranational Dominicana 2012, un concurso de Grand Slam, donde el año pasado fuimos representados por Sofinel Baez y obtuvo el premio de Supranational de las Américas. Quiero llamar en estos momentos a la señorita Carlina Durán, que nos asistirá en la coronación, y al señor Christian Poisson, director de Miss Globe Dominicana y parte del staff de Team Management. En el pasado mes de República Dominicana Universo 2012, San José de Ocoa estuvo de fiesta. Me llamo mucho, tengo muchas gracias. Hay muchos Ocoeños, yo soy mitad Ocoeños, así que nos sentimos sumamente orgullosos del gran papel que desempeñó esta señorita poniendo el nombre de la provincia de San José de Ocoa en su más alto espectáculo. Señoras y señores, Miss Globe Dominicana 2012 es... Luz Quesado. ¡Gracias! 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 Un aplauso para la nueva Miss Love Mexicana que va a estar grabando el próximo mes de agosto a Colombia para competir en este gran envío de la belleza internacional y que si Dios quiere estaremos celebrando su gran triunfo aquí en Maniquín a su llegada. Un fuerte aplauso por favor. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve de este movimiento en esta República Dominicana 2012 Hoy es la nueva Miss Love Dominicana y tendrá la tarea de viajar a Turquía una vez más para representarnos. Felicidades a todos. Y vamos a escuchar el disco de su vez y nos gusta la Miss Love Dominicana. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí apoyando. Definitivamente debo decir y agradecerle bastante a todo mi equipo de trabajo que han trabajado conmigo en todos estos tiempos. A mi familia que siempre me han rindado a mi apoyo, a mis amigos también. Y también. Me siento muy agradecida por la visita de todos ustedes. Y gracias por la visita. ¿Quieren llamar en estos momentos? Ojalá.